Desde el día en que me fueron voy contando con los dedos el momento del regreso final Y llegué hasta la puerta que estaba media abierta, que esa cheta se olvidó de cerrar El chavo viene y me dice paquemos las maletas y no hay nada más que hacer por aquí Si nos dejaron tirado muy lejos de casa y la rana se acuerda de volver a casa Después de un tiempo agitado, caminando por lados, me di cuenta temprano que hoy tenía que estar Volver a casa después de tanto rodar, mientras camino pensando estar mirado en la sombra y ver mi vida pasar Mi radio no tiene pilas y ya estoy en problemas, mi mula se empacó Mi cabeza que parte, los labios que me arden de tanto caminar bajo el sol Y al final de esta rinca la tarde va cayendo, la noche pasaré por aquí Y sé que cuando amanezca estaré bajo al resto en mi casa o en un viejo hospital Volver a casa después de un tiempo agitado, caminando por lados, me di cuenta temprano que hoy tenía que estar Volver a casa después de tanto rodar, mientras camino pensando estar mirado en la sombra y ver mi vida pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!